La intuición y los sueños premonitorios son fenómenos que han fascinado a la humanidad durante siglos. La idea de recibir señales o visiones del futuro en nuestros sueños ha sido objeto de especulación y misterio a lo largo de la historia. En ocasiones, estas experiencias pueden estar vinculadas a eventos significativos en la vida de las personas, como el caso del hermano de Silvina Luna, Ezequiel, quien afirmó haber tenido un sueño profético antes del arresto de Aníbal Lotoki. Este evento suscitó un gran interés y curiosidad, ya que Ezequiel compartió detalles sorprendentes de su sueño que parecían anticipar la detención de Lotoki. Para comprender completamente la relevancia de este suceso, es esencial examinar las circunstancias que rodean a las personas involucradas. Silvina Luna es una figura conocida en el ámbito del entretenimiento argentino, habiendo participado en diversos programas de televisión y teatro. Aníbal Lotoki, por otro lado, es un médico estético argentino que ha estado involucrado en varias controversias y acusaciones relacionadas con su práctica médica. La conexión entre Silvina Luna y Aníbal Lotoki se produce a través de una serie de eventos que generaron titulares y discusiones en los medios. Lotoki había sido señalado en el pasado en relación con procedimientos médicos realizados en Silvina Luna que, según ella, resultaron en graves problemas de salud. El médico enfrentó acusaciones relacionadas con la mala praxis médica y otras cuestiones legales en relación con su práctica. La tensión y los conflictos entre Silvina Luna y Aníbal Lotoki se convirtieron en un tema recurrente en los medios de comunicación. Fue en medio de esta controversia que el hermano de Silvina Luna, Ezequiel, compartió su inquietante experiencia. Según Ezequiel, tuvo un sueño premonitorio en el que visualizó la detención de Aníbal Lotoki. En su relato, Ezequiel describió que en el sueño, vio a Aníbal Lotoki siendo arrestado por las autoridades y enfrentando las consecuencias legales de sus acciones. El sueño era tan vívido y perturbador que Ezequiel sintió la necesidad de compartirlo con su hermana Silvina y otros miembros de la familia. El sueño de Ezequiel adquirió relevancia cuando, semanas después, Aníbal Lotoki fue detenido por cuestiones legales relacionadas con su práctica médica. El médico enfrentó acusaciones graves y el escándalo mediático que siguió a su arresto fue de gran magnitud. Este giro de los acontecimientos sorprendió a muchas personas y se convirtió en un tema de conversación en todo el país. La historia de Ezequiel y su sueño premonitorio plantea una serie de interrogantes interesantes. En primer lugar, surge la cuestión de la intuición y la percepción extrasensorial en los sueños. ¿Fue pura coincidencia que el sueño de Ezequiel se hiciera realidad, o hay una explicación más profunda detrás de su visión? La noción de que ciertas personas pueden tener un acceso especial a información futura a través de sus sueños es un tema que ha sido explorado en la literatura y la cultura popular a lo largo de la historia. Además, el caso de Ezequiel y su sueño también destaca la importancia de la intuición y la confianza en nuestras corazonadas. A menudo, las personas experimentan sentimientos o visiones que les advierten sobre eventos futuros, y esta historia plantea la pregunta de si debemos prestar atención a estas señales o desestimarlas como simples fantasías. El impacto de la experiencia de Ezequiel va más allá de la mera curiosidad. Su sueño premonitorio y su posterior realización arrojan luz sobre la complejidad de las relaciones humanas y los eventos que rodean a las personas en sus vidas. La conexión entre Silvina Luna, Aníbal Lotoqui y Ezequiel se convierte en un ejemplo de cómo los conflictos y las tensiones en la vida cotidiana pueden tomar caminos inesperados y sorprendentes. En última instancia, el sueño de Ezequiel y su relación con la detención de Aníbal Lotoqui son un recordatorio de la misteriosa naturaleza de la intuición humana y la posibilidad de que los sueños puedan contener mensajes ocultos. Esta historia perdurará en la memoria como un ejemplo de la forma en que la vida a veces nos sorprende y nos plantea preguntas sin respuesta definitiva. Me dice, ¿vos podés creer lo que me pasó hoy? Le digo, ¿qué? Dice, hoy me desperté de madrugada llorando, muy angustiado y había soñado con Silvina. Te lo cuento porque ni lo pudo creer. Lo vivo ahora como un mensaje porque a la tarde pasó todo esto, ¿no? Se acostó todo normal, como cualquier día. Seguramente ayer habrá estado viendo todo lo que pasó con Lotoqui también y en el medio de la noche soñó con su hermana y se levantó angustiado llorando y no podía controlarlo. Y después vino todo lo que ocurrió durante el día. Es increíble, es creer o reventar, pero esto le pasó a Ezequiel hoy con todo el dolor del mundo, ¿no? Y le pregunté también por la autopsia, todavía no están, los resultados van a estar en unos días. Son 45 días o un poquito más, pero tiene que ver con días hábiles también. Son 45 hábiles. Los fines de semana creo que no trabaja la morgue. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue este caso y también tenemos la palabra de Burlando.